¡Avanzamos, tercera caída! ¡Avanzamos! A HIGHWAY! A HIGHWAY! CHANGO LEON! ¡Chango León! ¡Chango León! ¡No te pedí a tu papá, cabrón! ¡Ah, oh, pues! ¡No te pedí a tu papá, cabrón! 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 ¡No, te pedí a tu papá, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿Ves ese powerball? ¡Yup! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ya valió! ¡Gracias! Vencedores de este combate y todavía campeones de UIPW, dos luchas, Soccery Phoenix Starr! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Dónde está el canal! ¡T fascinating! ¡ 거지 me Galli morando! ¡Suscríbete al canal, ¡Aplausos para esos ganadores que dejaron todo para ustedes! ¡Aplausos para esos ganadores! ¡Aplausos para esos ganadores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!